Buenas tardes. ¿Qué tal William? Un gusto. Igualmente, gracias. Excelente. Vamos a ver los demás y responden por ahí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que ya les estamos escuchando. Bienvenidos. Vamos encendiendo camaritas, por favorcito. Camaritas, camaritas, hágase la luz. Dicen por ahí, ¿verdad? Hágase la luz. Ahí está, Ana Cristina. Ya la estamos viendo por ahí. A ver los demás, los demás, camaritas. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo está? Hola, bien, bien. Buenas tardes. Ya vemos a Daisy por ahí. Bienvenida. Gracias. Ya vemos a Marisol. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yanira, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Todo bien. Leida, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Todo bien. Gracias. Adiós. Excelente. Ya vemos a Bessy por ahí también. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Ok. Vamos a ver si Cindy nos enciende la camarita. Johanna, Laura, Osvaldo, Gabriela, Alex, Griselda, Dalila, Eva, Susana, Julio, Héctor y Ricardo. Estamos esperando de sus camaritas. Por favor, enciendamos las camaritas. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Eva. ¿No tiene camarita, Eva? Hola, hola. No, no sé si son la entalidad de oyente, nada más. Ah, va. Bueno, ahí por el WhatsApp les he enviado ejercicio, ¿verdad? No sé si... ¿Ya lo vieron? Necesito que lo vayamos abriendo. Mientras usted los abre, yo paso lista. Ana Cristina. Ana Cristina. Besi, ya la vi por ahí. Creo que ahí está, ¿verdad, Besi? César. Presente. Cindy. Presente. Claudia. Claudia, auxiliadora. No está. Dalila, creo haberla visto. No está. ¿Dalila? ¿Hola, Dalila? ¿Me confirman si la ven por ahí? En el chat puso, que está presente. Bye. Presente. Flor y Dalia. Flor y Dalia. No está. Eva, Susana. No está. Eva, Susana. Ok, gracias. Griselda. Presente. Héctor. Héctor. No está, Héctor. Joana. Joana, no está. Jocelyn. Joana colocó presente en el chat y Héctor también. Perfecto. Jocelyn. Nada. Julio. Julio. Carla, Gabriela. En el chat. En el chat. En el chat. Sí, Julio. Carla, Gabriela. Presente. Laura, Berenice. Presente. Leslie Yanira. Leslie, ¿no la ven por ahí en el chat? Va, no está. Leida. Presente. Perfecto. Luis Alexander. Presente. Luis Armando. Luis Armando. Nada. Marisol del Carmen. Presente. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. No está. Osvaldo Vladimir. Osvaldo Vladimir. Hola. No sé si es Osvaldo. Se le escucha. Osvaldo, ¿verdad? Sí. Osvaldo, sí. Vaya. Ricardo, Mauricio. Ricardo. Ricardo tiene problemas ahorita. Dice que no tiene audio. Pero. En el chat está escribiendo. ¿En el chat de la reunión o en el WhatsApp? No, en el chat de aquí en la reunión dice de que no escucha. No, no se escucha nada. Ah, bueno. Entonces ya tiene un problema ahí en su equipo. Sí, y Luis Armando ya escribió en el chat que presente. Ah, vale. Sandra Carolina. Presente. Zulma Yeni. Presente. William, ya lo vimos por ahí. Presente. Yanira. Presente. Perfecto. Bueno, señores. Este día vamos a comenzar ya de lleno con lo que son los, las fórmulas en el Excel. Las fórmulas en el Excel son el corazón del Excel. Pues, porque el objetivo es crear cálculo, ¿verdad? Y hay dos maneras de crear cálculo. Uno es utilizando fórmulas. Y el otro es utilizando funciones. Por el momento nos vamos a quedar solo con fórmulas. Las fórmulas son simple y sencillamente operaciones aritméticas. Y estas operaciones aritméticas constan de operadores básicos. Licenciado, buenas tardes. Hola, Héctor. Diga. Sí, una pregunta. Diga. Como los archivos los envía a WhatsApp. Sí. Entonces, ¿qué posibilidades hay que los envíe aquí dentro del mismo grupo de chat? Es que sí los puedo enviar por aquí. Sí, pero si me entran tarde, entonces resulta de que no los van a poder ver. Porque los archivos los pueden ver hasta cuando ya han entrado a la reunión. Por eso decía mejor que los enviaba yo por el WhatsApp para que usted lo pueda ver en cualquier momento. ¿Me explico? Sí, sí, lo entiendo. ¿Tiene dificultades, Héctor, para abrirlos o cómo? Sí. ¿Y no está usted en el grupo de WhatsApp? Sí, estoy en el grupo de WhatsApp, pero igual tengo que transferirlo a la computadora para poder verlo. Vaya, el lío, como le digo, es de que me van entrando, me van entrando, otros que no están, y tengo que volver a enviar y enviar de nuevo, etcétera. Entonces, lo que deberíamos de hacer es abrir el WhatsApp en la compu o no tiene acceso al WhatsApp en la compu. Sí, lo que pasa es que estamos limitados en la empresa. Me imagino, tiene restricciones, ¿verdad? Y el WhatsApp es uno de ellos, es lo que más nos bloquean en los trabajos. Así es. Nos bloquean el WhatsApp, el Facebook, el Twitter. Sí, lo que podemos hacer es que los que entremos al inicio estemos pendientes de reenviarlo al compañero que no ha entrado al inicio, para que usted no se detenga ahí en nada. Eso, cabal, muy bien, Héctor. Bueno, entonces, si alguien ya tiene ahí los archivitos. Ah, ya los estáis viendo. Sí, ya los están enviando. Daisy, la vamos a nombrar ahí proveedora de los archivos, ¿verdad? Eso, así tiene que ser. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, bueno. Ahí Jocelyn nos dice que no se había agregado el grupo de WhatsApp. Ya los tienen por ahí en el chat de la reunión. ¿De acuerdo? Y traten de agregarse, ¿verdad? Para no tener ese inconveniente. Daisy, son dos. Solo he enviado uno. Bueno, si quiere mandamos el segundo también. No le escuchamos. Está hablando, pero no le escuchamos. Bueno, ahí le dejo esa tarea. Quiero ver. Sí, eso estoy tratando, pero el segundo no sé por qué no dice. Permítame, lo voy a cerrar. Ah, ya sé por qué. Sí, tiene que cerrar. Sí, lo tengo abierto. Ese es el otro lío. En que si yo estoy dando la clase y ya los he abierto, entonces los tengo que cerrar para enviarlo a los que me vienen tardecito. Y eso ocasiona también inconvenientes, ¿verdad? Así que Daisy, lo vamos a nombrar a usted proveedora de los archivitos ahí. Está bien. Está bien, genial. Muy amable. Bueno, bueno. Vaya. Entonces, voy a compartir yo mi pantalla en este momento y vamos a hablar acerca de los operadores aritméticos. Que esto es base. Base para poder crear una fórmula correctamente. Correctamente. Vaya. Vaya. ¿Alguien tiene micrófono encendido? Ricardo, apaguemos el micrófono, por favorcito. Ahí me estoy escuchando yo con eco. ¿Me reconoce? Sí, ingeniero, no sé si me escucha bien. ¿Le escucho? Sí. Vaya, fíjate que estoy teniendo problemas con el audio. Al principio, cuando me conecto a la reunión, escucho todo y después se me va. Pero ya me van a ayudar los de informática. Por si me consulta algo, ¿verdad? Y no le respondo. Ya sabes por qué. Bueno, perfecto. Bueno, entonces decía que voy a compartir mi pantalla para explicar esto, ¿verdad? De los operadores aritméticos. Que no es nada más que una matemática convencional. Pero que probablemente a estas alturas pues ya muchas cosas se nos han escapado, ¿verdad? Aquí tenemos los operadores aritméticos. Observe. La suma con el símbolo más. La resta con el símbolo de menos. O el guión actúa igualito que el menos. La multiplicación. Para multiplicar necesitamos el asterisco. Para la división necesitamos la plica. Para la exponenciación tenemos un símbolo que no sabemos el nombre. Algunos cuando quieren hablar de él le dicen sombredito. Otros le dicen cachuchita. No tiene nada que ver ni con sombreditos ni con cachuchita. Este símbolo tiene un nombre. Y el nombre es Ampersand. Así se lo voy a escribir por aquí. Justo a la par. Ampersand. Así se llama ese simbolito. Ampersand. Así que a partir de hoy, por favor, eso de decirle cachuchita sombredito, eso no es correcto. Se llama Ampersand. Y luego tenemos los paréntesis para la agrupación. Luego, para operadores lógicos, tenemos igual a, diferente de, diferente de, es una combinación de dos símbolos, menor que y mayor que juntitos, pegaditos. Es decir, no hay un espacio entre ellos. Permítanme que tengo mucho ruido por aquí. Decía entonces que, diferente de, es la combinación de menor y mayor juntito, ¿verdad? Sin espacio, quiero decir. Luego, mayor que, mayor o igual que, también tome en cuenta que no lleva espacio. Entre el mayor y el igual. También tenemos el menor que y el menor o igual que. No hay espacios entre ellos. Mucho cuidado con eso. Pero, estos son bien fáciles de entender. Lo que a veces nos cuesta un poco son los operadores propios aritméticos. Y aquí hay que tomar en cuenta un dato muy importante, señores. Y es que, estos operadores aritméticos tienen un orden de precedencia. Es decir, que hay una operación que tiene prioridad sobre todas las demás. De acuerdo. Firma Deiden. Hola. Ricardo, ¿le estamos escuchando? Hay una operación, decía, que tiene prioridad. Y esta operación se llama agrupación. Aunque, en realidad, la agrupación no hace nada. Porque, lo que tenemos que hacer es escribir una operación dentro de un paréntesis. Y entonces, si tenemos un paréntesis en una fórmula, eso que esté dentro del paréntesis es lo primerito que el Excel va a llevar a cabo en la operación. Luego, el Excel detecta y trata de buscar si hay alguna exponenciación. Si la encuentra, entonces es lo segundo que el Excel va a llevar a cabo. Luego, tenemos la multiplicación y la división. Si el Excel encuentra una multiplicación o una división o ambas, esto va a ser lo tercero que el Excel va a llevar a cabo. Y, por último, si el Excel encuentra una suma y una resta o ambas, inclusive, entonces el Excel va a llevar a cabo esta operación en cuarto lugar. ¿Estamos claros con esto, señores? Sí. Sí. Vale. Pero no nos va a quedar tan claro hasta que nosotros hagamos un ejercicio. Un ejercicio donde yo, de manera aleatoria, es decir, me la voy a inventar en este momento, una operación aritmética que contenga todos, todos estos operadores, para ver cómo este trabaja. Voy a escribir aquí en la E2 una fórmula que yo ahorita me la voy a inventar. Voy a hacer 2 por 4 más 5 por, voy a abrir un paréntesis y voy a decir 4 entre 2 más 1. Voy a cerrar el paréntesis, luego voy a sumarle 5 y luego le voy a multiplicar. No, quiero ver, ya tengo suma, ah, resta lo que no tengo, 5 menos 3. Observe que, no más nosotros presionamos la tecla Enter, el Excel no se tarda ni un segundo en ofrecernos la respuesta. Tenemos un 25. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacó el Excel ese número 25 como respuesta? Ah, es que en cuestión de milisegundos, el Excel dijo a seguir estas mismas reglas que él tiene y en base a estas reglas es que nos proporcionó el dato de 25. Ahora, quisiéramos saber cómo es que el Excel fue actuando operación por operación, es decir, una por una, porque no es de que el Excel hizo toda la operación de una sola vez. Eso no es cierto. Que el Excel nos proporcione la respuesta en cuestión de menos de un segundo es otra cosa. Lo que pasa es que el Excel es tan rápido que nosotros no logramos ver cómo actúa el Excel cuando lleva a cabo una operación. Bueno, la vamos a hacer paso a paso entonces. Siguiendo este orden, nosotros como humanos tenemos que aprender a entender cómo es que el Excel trabaja. Yo me voy a regresar para acá. Voy a irme a la ficha fórmula. Y voy a activar un comando que se encuentra dentro de auditoría de fórmulas. Este comando se llama mostrar fórmula. Cuando activamos mostrar fórmula, entonces ya no vemos el resultado de la fórmula. Hoy vemos justamente lo que nosotros escribimos ahí en esa celda. Yo escribí 2 por 4 más 5 por 4 entre 2 más 1, encerrado entre paréntesis, más 5 menos 3. Ok. Queremos saber si es cierto que si yo voy haciendo esta operación una por una, me sigue apareciendo el número 25. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos que empezar a tomar en cuenta el orden de la prioridad de operación. Según lo que tenemos en la fórmula, yo puedo observar que hay una multiplicación, hay una suma. Ah, pero aquí hay un paréntesis. Y como lo que está dentro del paréntesis se realiza antes que cualquier otra operación, quiere decir que yo debo de pensar ahorita en realizar lo que se encuentre dentro del paréntesis. Por lo tanto, voy a escribir igual. Todo lo que no esté dentro del paréntesis lo voy a seguir escribiendo tal y como lo veo al inicio. 2 por 4 más 5 por... Ahora sí, ya viene el paréntesis. Pero la pregunta es, hay dos operaciones dentro del paréntesis. Una división de 4 entre 2 y una suma de 2 más 1. ¿Cuál es la operación que el Excel va a realizar primero según esta prioridad? Bueno, yo lo que veo es que la división tiene prioridad sobre la suma. Por lo tanto, el Excel va a llevar a cabo el 4 entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? ¿Quién me ayuda? Pregunto, ¿cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2 es 2, ¿verdad? Ok, sigo escribiendo el más 1. Porque el Excel solo hace una operación en un momento dado, ¿verdad? Ok, cierro el paréntesis. Sigo escribiendo el resto de la operación, que sería más 5 menos 3. ¿Cuánto es 4 entre 2? Presiono la tecla Enter. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el 25? ¿Me debería dar 25? Pues no lo sé todavía hasta cuando desactive el comando de mostrar fórmulas. Cabal, mire, 25 me dio de nuevo. Quiere decir que yo estoy asumiendo correctamente el orden de prioridad. Voy a activar mostrar fórmulas de nuevo. Y voy a ir haciendo operación por operación, una por una de nuevo, igual 2 por 4 más 5 por, todavía sigo con el paréntesis que me dice 2 más 1. Acuérdense que la agrupación o el paréntesis tiene prioridad sobre todo lo demás. ¿Cuánto es 2 más 1, señores? 3. 3, ¿verdad? Ok, entonces, como ya se realiza esa operación, el paréntesis ya no va a existir. Solo escribo un 3, más 5, menos 3. Presiono Enter. Vamos a ver si me sigue dando 25. Sí, claro que sí, porque yo estoy siguiendo el orden correcto de prioridad de operación. Ok, ya no hay más paréntesis. Pero yo veo que hay una multiplicación aquí, una suma por aquí, otra multiplicación por aquí, otra suma por aquí y una resta por aquí. La pregunta es, ¿cuál es la siguiente operación? Según la prioridad de operaciones, la que le sigue sería la multiplicación. Pero el lío es que hay 2. 2 por 4 y 5 por 3. Entonces, cualquiera diría, no, las dos al mismo tiempo. No, eso no es cierto. Si en caso el Excel encuentra más de una operación que tenga la misma prioridad, entonces el Excel va a comenzar a realizar el cálculo de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el Excel va a realizar el cálculo de 2 por 4 y va a dejar pendiente el resto. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto es 2 por 4, señores? 8. 8, correctamente. Nos queda pendiente el más 5 todavía. Por 3. Más 5. Menos 3. Bueno, observemos. Ah, espéreme, que aquí hay un error. Quiero ver 2 por 4, 8, 5, más 5. Ah, pues sí. Está bien. Vamos a ver si me sigue dando 25. Ah, vale. Es que el Excel no se equivoca. Bueno, sigamos entonces. Ahora seguimos con esta multiplicación que tenemos pendiente. Recordemos que la multiplicación está antes de la suma y de la resta. Por lo tanto, el Excel va a actuar de esta manera. 8 más 5 por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. 15. Más 5 menos 3. Presiono Enter. Vamos a ver si me sigue dando lo mismo. Ah, cabalito, 25. Es que no tiene por qué equivocarse. Si es que yo sigo el orden correcto de las operaciones. Ok. Comenzamos de nuevo con el símbolo igual. A ver, aquí tenemos una suma de 8 más 15. Pero también tenemos otra suma de 15 más 5. Y luego un menos 3. Obviamente que hay 3 operaciones ahora con la misma prioridad. Sumas, 2 sumas en este caso, y una resta. Igualito como el caso anterior. Si hay una operación con la misma prioridad o más de una operación con la misma prioridad, el Excel dice hacer las cosas de izquierda a derecha. Por lo tanto, el Excel va a ser el 8 más 15. ¿Cuántos 8 más 15? 23. 23. 23. Nos queda un más 5 todavía, menos el 3. Cualquiera pudiera decir, no, si eso está fácil. No hay problema. Yo voy a hacer 8 más 15, luego le sumo 5, luego menos 3. Sí le va a dar lo mismo. Pero no es el orden que lleva el Excel. Ahí está el problema. Bien. Vamos a ver si me sigue dando lo mismo. Me sigue dando el 25. Ok. Seguimos con el igual. Luego tenemos ahora una suma y una resta. Las dos tienen la misma prioridad. Por lo tanto, el Excel dice a sumar 23 más 5. ¿Cuánto es 23 más 5? 28. 28. Todavía nos queda una resta. Fácil ver que 28 menos 3 es 25, ¿verdad? Así que ahí vamos a parar. Y miren. Nosotros como analistas de Excel, porque nosotros no vamos a utilizar el Excel de manera mecánica, sino de manera analítica, nosotros tenemos que pensar en cómo es que trabajan las reglas del Excel. Cuando hablamos de operaciones aritméticas, y si nosotros no lo hacemos, lo más seguro es que vamos a tener más de algún error cuando querramos hacer una operación aritmética, señores. Aquí les queda totalmente demostrado que estas prioridades de operaciones se cumplen así como yo se los estoy presentando en esta tablita. ¿De acuerdo? Está bien. De acuerdo. Perfecto. Entonces ya vamos a pasar a unos ejercicios. Están en el otro libro. Nos vamos a mover a ejercicios prácticos estudiantes. Ok. En base a lo que hemos aprendido este día y lo que aprendimos ayer al final también, necesito que usted me vaya desarrollando este ejercicio. El ejercicio número uno. ¿De qué se trata? Bueno, de que aquí tenemos un listado de notas, ¿verdad? De inglés corporativo. Y resulta que la persona, que no sabemos cómo se llama todavía, pero ha llevado estos cursos, el Windows 10, el Excel básico, el Intermedio, el Avanzado y las Tablas Dinámicas. Se le ha asignado un 30% a la nota 1, un 30% a la nota 2 y un 40% a la nota 3. Entonces yo necesito que usted, ya un momentito Daisy, yo necesito que usted me obtenga estos datos de aquí con operadores aritméticos, ¿verdad? Aquí también y luego la nota final. Vaya, quedo en espera. Dígame, Daisy. Solo era para decirle, ingeniero, que no estaba compartiendo la pantalla del próximo ejercicio. Se había quedado en el anterior. ¿En serio? ¿Qué me dicen los demás? Sí, sí. Sí, no se miraba el ejercicio que quiere que hagamos. No se miraba. Yo pensé que la pantalla de mi computadora se había congelado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Pensé que la pantalla de mi computadora se había congelado. No, el congelado fui yo. Perdón, ¿verdad? No me fijé que quizás solo estaba compartiendo el primer ejercicio. Las disculpas del caso. Decía que en este ejercicio, ¿verdad? ¿Hoy sí ya lo ven? Mejor les pregunto, no vaya a ser. Sí, sí. Gracias, Lili. Bueno, decía entonces que este es un cuadrito de notas, ¿verdad? Una sección de cuadro de notas de inglés corporativo, donde no sabemos el nombre del alumno todavía, ni nos interesa. El punto es que esta persona ha llevado estos cursos, ¿verdad? Del Windows 10, el Excel básico, Intermedio avanzado y Tabla Dinámica. Y aquí se le ha asignado estas notas. Uno, nota dos, nota tres. Necesito que usted me obtenga mediante cálculos con operadores aritméticos el 30% de la nota 1, el 30% de la nota 2 y el 40% de la nota 3. Aquí, ¿verdad? En estas celdas en blanco. Cuando ya obtenga usted los resultados de estos porcentajes, me va a obtener la nota final. Quiero ver su capacidad de análisis. ¿De acuerdo, señores? Quedo en espera. Me sube manita cuando vayamos terminando. Gracias. 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 Ya tenemos el de Ana Cristina. Qué bueno. Pregunta, consulta. Lo que noté es que el ejercicio da la primera línea de números y la segunda tiene los dos, el 30%. ¿Es correcto? Correcto. Ok. Bueno, gracias. La nota 1 vale el 30. La nota 2 el 30. La nota 3 el 40. Ok, gracias. Bueno. Gracias. 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 Voy a hacer como que yo no sé nada, ¿verdad? Yo soy alumno también. Bien, necesito que Ana Cristina me ayude a resolver la nota 1. ¿Qué debería yo describir aquí, Ana Cristina? Perdón, pero ya se me borró la memoria. No me acuerdo. ¿Usted me puede ayudar? Hola, buenas. Hola, Ana Cristina. No le escuché lo que me dijo. Sí, le decía que yo voy a hacer como que yo no sé nada. Yo soy un alumno más, ¿verdad? Entonces, yo no sé nada sobre cálculos. Yo quisiera que usted me ayudara porque yo no sé cómo hacer esto. Cuénteme. Yo coloqué el signo igual. Signo igual, ajá. Luego seleccioné la celda C8. Ok. Por. Por. La celda D7. La celda D7, ajá. Pero la deje absoluta. Le coloqué los signos de dólares antes de la D y después de la D. Ah, ok. Y con la tecla F4, ¿verdad? Sí. Y antes. Excelente. Muchas gracias, Ana Cristina. Bueno. Si queremos copiar hacia abajo, el método tradicional es simplemente arrastrar con el cuadrito de relleno. Ese es el método tradicional. Pero también usted lo puede hacer más fácilmente. Observe. Me vuelvo a colocar sobre el cuadrito de relleno. Pero no voy a arrastrar. Simplemente voy a dar doble clic en el cuadrito de relleno. Ah, ahí está más fácil así, ¿verdad que sí? Ajá. Ajá. Y otro truquito. Buen truquito, ¿verdad que sí? Sí. Bueno. Si su tabla fuera bien grande hacia abajo, ¿verdad? El doble clic nos ayuda más a tener que arrastrar. A ver si, imagínese que fueran mil filas. Dios me guarde. Bueno, vamos a seguir aquí con el siguiente cálculo. Marisol, usted me puede ayudar con el siguiente cálculo. Marisol. Me dice, ¿qué hago aquí? Buenas tardes. Yo lo hice diferente, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo, Marisol? Vaya, yo puse la celda, el igual. Ajá. E3. Le dio clic a la... No, E8, perdón. E8. Un clic a la E8, ¿verdad? Ajá. Ajá. Por... ¿Por? El porcentaje que me dice acá arriba, que es el 30, y utilicé el signo de porcentaje. Ah, así como yo lo estoy escribiendo. Exacto. Ah. Y de ahí solo lo arrastré, ¿verdad? Ajá, ok. Ajá. Lo arrastró o le dio doble clic aquí. Doble clic y luego arrastró. Ajá. Vaya, ok. Está bien, Marisol. No digo que esté malo. Sí. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja de haber utilizado acá referencia absoluta, como nos dijo Ana Cristina? Sí, sí. Que, por ejemplo, si en caso ese porcentaje de la nota 2 llegara a cambiar, es decir, que aquí en vez de 30 sea el 25, por darle un ejemplo. Sí. Entonces, es mejor utilizar referencia absoluta. Sí, sí, tiene razón. Porque si usted cambia los porcentajes aquí, automáticamente se va a actualizar el Excel. En cambio, si lo deja con el 30%, de ahí no va a pasar. ¿Me explico? Sí, sí. Vale. Entonces, vamos a hacer eso mejor. Le vamos a poner la F7, ¿verdad? Y la vamos a hacer absoluta. Así está mejor. Vale. Muchas gracias, Marisol. Bueno, bueno. Vaya, hoy la vamos a pedir a Sandra. Sandra, ¿me puede usted ayudar aquí a ver qué hago? Porque yo no sé qué hacer aquí. Yo no sé nada de Excel, fíjese. En ese caso, sería seleccionar la G7. ¿La G7? ¿Así? No, le da igual. Ah, igual. Sí, es que yo no sé nada de acuerdo, Sandra. Igual. Ajá. Se da G7. G8. G8, perdón. No cargó los letres. Vaya, ajá. Y luego, permítame. Permítame que ya me perdí. No se me pierda. Espérame, 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 ya me perdí. Luego le da por. Por, ajá. Quiero ver, la H8. Ah, pero siempre la pone en absoluta. Sí, pero no es la H8. Es la, ay, ya me confundí. Es la H7. Sí. La H7. No se me ponga nerviosa. Y la H la ponemos en absoluta, ¿verdad? ¿Y cómo la pongo en absoluta, así? No. Ajá. Con, eh, al, eh, 8 la pongo, no sé. F4, Sandra. F4. Ok. Está bien. Vaya. ¿Y luego qué hago? La arrastra para que le copie todas las demás. ¿Y la arrastra así? Sí. No, hasta abajo. Ah, bueno, si usted me dijo que son las arrastradas. ¿Hasta dónde, hasta dónde? Hasta dónde tiene la última numeración. Hasta dónde tengo la última fila. Sí, así es. Ah, así vea. Ok. Sí. Vaya, muchas gracias, Sandra. Bueno. Bueno, vamos a ver si nos ayuda ahora Osvaldo. ¿Osvaldo se encuentra por ahí? Osvaldo. Pareciera que no está Osvaldo. Julio, ¿me puede ayudar usted? Julio, por favor. Julio, Julio Fuentes. Ah, no, se me escapan de la clase, ¿verdad? Eva. Él no tiene, él no tiene acceso. ¿Pero está presente? Sí, sí, está presente. Hola, ¿quién habló? ¿Quién dijo perdón? ¿Quién dijo perdón? Osvaldo. Osvaldo, ajá, Osvaldo, cuéntenme. Yo sé que usted me quiere participar, cuéntenme, ¿qué hacemos aquí? Osvaldo. Ay, Osvaldo, no me responde. Vamos a ver, Zulma. Zulma, ¿me ayudas? Tenemos nota uno, nota dos, nota tres. ¿Perdón? No, 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 usted dícteme a mí. ¿Hola? Espéreme, espéreme, espéreme. Vamos a ver si Osvaldo nos puede ayudar. Osvaldo. Le voy a poner mi micrófono porque sí le está contestando, pero no se le escucha. Ah, bye. ¿Hola? Hola, Osvaldo. Hola. Cuénteme. Me voy a disculpar. Me voy a disculpar. Me voy a disculpar. Me voy a disculpar. Espéreme, que escucho varias voces. Escucho varias voces y no la entiendo. Ah, pues sí, que tengo problemas de audio. Hoy sí, hoy sí, ya la entiendo mejor. ¿Qué hago aquí? Entonces, para sacar la nota final, tendríamos que sumar los resultados. Pues sí, pero ¿cómo lo sumo? Sería igual D8. La D8. Más F8. Más la F8. Más F8. Más H8. Más la H8. Y luego. Más H8. Enter. Enter. Bye. Perfecto. La nota final es de 9.2, ¿verdad? Arrastro hacia abajo. Excelente. Estamos bien así. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Ya todos terminamos el ejercicio? Supongo yo que sí, ¿verdad? Apaguemos los micrófonos entonces. ¿Quién me tiene el micrófono encendido? Vale. ¿Nos vamos a ir al ejercicio 2? Ejercicio 2. Hoja, ejercicio 2. Ahora yo necesito que usted me complete este ejercicio. ¿De qué trata? De una librería que se llama ABC. Y aquí tienen una sección de una tabla con un listado de precios. Pero, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, tal y como nos lo solicitan. Espérenme, que a veces no lo pueden minimizar esto. Bueno, hoy sí. Nos solicitan el margen de utilidad que va a ser del 10%. ¿Qué es eso de margen de utilidad? Es la ganancia del 10% que la librería le obtiene a cada uno de estos artículos. Luego le vamos a sacar el 13% del IVA. Luego vamos a obtener el precio total. Yo le voy a guiar, ¿verdad? No se lo voy a hacer. Solo le voy a guiar para decirle cómo hacer los cálculos. Nosotros nos tenemos que poner como que fuéramos los dueños de la librería, ¿verdad? Bajemos manitas ya todos, por favor. Porque ahí veo manitas, pero no sé si son de preguntas o de el ejercicio que ya habíamos terminado. Bajemos manitas. William, ¿le veo manita arriba? Cindy, ¿tiene manita arriba? Gracias. Entonces, digamos que nosotros somos los dueños de esta librería, ¿verdad? Entonces, decimos que a mí me costó el cuaderno en espiral número 2, 1.50. El bolígrafo Bic, punto fino, me costó 30 centavos. Y así el resto de producto, ¿verdad? Aquí está su costo. Cuando decimos costo, significa cuánto me costó a mí. Pero como yo lo voy a revender, ¿verdad? Entonces, tengo que sacarle un margen de utilidad, es decir, la ganancia. Y yo me he propuesto que en mi librería le voy a ganar a todos los productos el 10%. Entonces, usted me va a calcular el 10% sobre el costo. Luego, acordémonos también que aquel cliente que llegue a mi librería, le tenemos que cargar el 13% del IVA. Es decir, no lo voy a asumir yo porque soy el dueño de la librería, ¿verdad? Se lo voy a cargar al cliente. Entonces, vamos a obtener en esta columna el 13% del IVA. Y por último, ya teniendo lo que es el costo, el margen de utilidad del 10% y el 13% del IVA que se lo voy a cargar al cliente, yo necesito obtener el precio total. Es decir, esta columna y estos precios son los que yo le voy a dar al cliente que llegue a preguntarme acerca de estos productos. Pues sí, porque yo como dueño de la librería, yo no le voy a decir al cliente, mire, fíjese que el cuaderno espiral, por lo que usted me pregunta, a mí me costó unos 50%, fíjese. Pero yo le voy a agregar el 10%, oye. Y también le tengo que agregar el 13%. Así que, le comento que el precio final va a ser de tanto. No le vamos a decir ese detalle, ¿verdad? Porque lo único que vamos a lograr con el cliente es que se vaya para otra librería. Lo que el cliente quiere escuchar es el precio total. No le interesan estos detalles. A menos que usted se los quiera dar, vea, cosas que no se los sugiero. Por último, cuando ya tenga el dato del precio total, me va a sumar cuánto es el total general para cada uno de estos productos, ¿verdad? El total de cada uno de ellos, la suma de todos estos precios totales, me los va a llevar a cabo aquí. ¿Estamos entendidos? ¿Entendidos? Sí, entendidos, ingeniero. Vamos a intentar. Entendidos. Vamos a intentarlo, me dicen por ahí. Vale, yo espero y quedo ahí pendiente con la manita arriba. Tengo una duda. Dígame. ¿En el margen de utilidad solo sería lo del 10% o ya llevaría sumado el costo? Solo el margen de utilidad. Solo el 10%. No se lo sume todavía porque eso lo vamos a hacer al final, en la columna de total. Oye. Bueno. Gracias. 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 a ver quién me ayuda por acá. Un momentito. Marvin, ¿se encuentra por ahí Marvin? Hola Marvin. No me escucha Marvin. Gabriela, Gabriela Cerrito, ¿se encuentra por ahí? Hola, sí. Gabriela, me ayuda a resolver este ejercicio que dice aquí margen de utilidad 10%. Yo en mi caso lo que hice fue poner la fórmula igual. La celda de 4 por el 10%. Por el 10%, correcto. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? De ahí le di Enter y arrastro el resultado para que se me pueda copiar en la celda. Hasta acá, ¿verdad? ¿O le doy más abajo? Pues yo lo arrastré hasta la E11. Correcto, muy bien. Hasta ahí tiene que ser. Muchas gracias, Gabriela. Hola. Vamos a ver quién más nos va a ayudar. A ver, Flor Machado, ¿se encuentra por ahí? Me ayuda con el IVA del 13%. Flor Machado. Bueno, vamos a ver, Zulma. Zulma Jenny, ¿me podría usted ayudar con esta columna? Hola, sí. Gracias. La fórmula sería igual. La de 4. La de 4. Por 0.3. Por 0.13. Así. Sí. Y no sería mejor que le pusiéramos el 13% de una sola vez. No sé. Siempre lo he manejado con... Le voy a explicar por qué. Bien. Si le ponemos el 13%, es decir, porcentaje al final. Quiero ver... Ya me puso en qué pensar. Usted decía 0.13, ¿verdad? Sí. Ah, pues da lo mismo. Tiene toda la razón. Sí. Da lo mismo resultado. Va. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Doble clic. Doble clic. ¿A dónde? Ahí donde está colocado el puntero. En la esquina. Ah, en la esquina. ¿En cuál? ¿Aquí arriba? Abajo. Abajo. ¿Aquí? De la celda activa. Ah, de la celda activa. Ah, aquí. Sí. Ah, va. Mire, mire lo que me sale. Para ello es necesario que todas las celdas... Arrastrar. Híjole. ¿Sabe por qué no se puede? Porque la celda está combinada, la de abajo. Sí. La de total está combinada, correcto. Sí. Va, entonces mejor arrastremos, vea. Sí. Ahí está. Muchas gracias, Zulma. Bueno. Vale. Ahora le vamos a pedir a Marvin. Marvin, Marvin, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Se encuentra por ahí? Hola. Le contestó, ingeniero, que no tiene acceso a micrófono. Ay, híjole, mano. Bueno. Ah, pues le vamos a pedir a Yanira. Yanira. Hola, hola. ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás? Un gusto. Sí. Igual. Ajá. Dígame, ¿qué hago aquí? Bye. Ahorita le digo. Bueno. Colocamos igual. Igual, así. El signo igual. Ah, el signo igual, perdón, que yo no sé nada de Excel. Oye. Y luego colocamos la D4. La D4, ajá. Sí. Más, el símbolo más. Ajá, ajá, ajá. E4. La E4, ajá. Y luego F4. Perdón, el símbolo más. Ah, perdón. Y luego F4. Ajá, la F4. ¿Y hoy? Ya, damos Enter. Ajá. Y ya no brinda el total. Y luego arrastramos. ¿Hasta dónde? Hasta la 11G. ¿11G o G11? Perdón. Bueno, yo le doy Control-C a la G4. ¿Control-C? Yo le doy Control-C. Control-C. Ajá. Y luego me voy a la celda 5G. ¿5G o G5? Perdón, G5. Ajá. Y luego arrastro hasta la G11. ¿Arrastra hasta la G11, sí? Sí. Y Control-V. Control-V. V. Ah, vaya. Ese método no se lo recomiendo, oye, porque usted lo que está haciendo es copiar y pegar. Arrastrar, en cambio, el método de arrastrar es más fiable, es decir, que no le va a ofrecer ninguna posibilidad de error. En cambio, copiar y pegar, en el caso de que usted quiera copiar una fórmula, es mejor que utilice el método de simplemente arrastrar. Así. Gracias. Copiar y pegar no se lo recomiendo. Puede ser que sí le funcione en algunos casos, pero no en todos. Gracias. Ok. Bye. Consulta. Dígame. Ok. Yo lo que hice fue, para sacar el 13%, hice el signo de igual. Sí. En paréntesis. La D4 más el E4. Cerrar paréntesis. Pero yo puse paréntesis. Y luego, porque tiene el IVA, es la sumatoria del margen más el costo. Sí, porque usted va a cobrar IVA sobre ya incluyendo el margen. O sea, que tiene que ser el costo más el margen por punto 13, si no está cobrando el IVA incorrectamente. Y en qué ambiente se desenvuelve usted, William, ¿verdad? Sí. Ya le reconocí la voz, mire. Sí. ¿En qué ambiente está usted, William? Control de inventarios, opciones. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Tiene toda la razón entonces. Sí, usted lo está viendo desde el punto de vista real, ¿verdad? Sí, punto de vista, sí, porque tiene que ser real. Tiene que ser el margen de utilidad más el costo por punto 13. Entonces, puse igual, abrí paréntesis, D4 más E4, cerrar paréntesis, por punto 13%. Yo lo felicito, William. Así es como debe de ser. Oye, sin embargo. Sí, lo hice yo también. Qué bueno. Igual, licenciado, aquí lo hicimos. Qué bueno, qué excelente. Pero para este caso, un caso mucho más básico, ¿verdad? No quiero que nos compliquemos, ni que seamos realistas todavía. Porque yo lo que le pedía nada más era que le sacara el 13% del IVA al costo. Pero no dije margen de utilidad. Sí. Pero sí, así como usted me lo menciona, William, está correcto totalmente. Tiene toda la razón. Pero para efectos del ejercicio lo vamos a dejar así. Oye. Ok, ok, gracias. Vale. Laura, me ayuda aquí con este total que está por acá. Laura. Sí. Ahorita comparto pantalla. No, 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 no. Usted dígame qué debo de hacer. Bueno, eso sería la suma de costo más el margen y más el IVA. Sería de cuatro. Espéreme, Laura. Igual. Le estoy consultando por el total aquí al final. No le estoy consultando por este. Eso sería la suma, entonces. ¿Y cómo saco de esa suma? Eh, colocamos el signo igual. Igual. La palabra suma. Suma. Ah, entonces usted ya me está utilizando lo que se llama la función suma. Sí. Va, está bien. Dele. Eh, abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Seleccionamos G4 hasta la G11. Correcto. Y cerramos paréntesis, gente. Vamos a ver. Correcto. Gracias, Laura. Ok. Está muy bien hecho. Pero hay un camino un poquito más fácil. Se lo voy a hacer yo aquí un poquito más fácil. Voy a eliminar el dato de total. Aquí en. Espéreme, vamos a cerrar esto y esto para que no nos haga estorbo esto. No le digo porque no se quiere cerrar. Vale. Eh, nosotros tenemos un comando en la ficha inicio. Allá al final, a mano derecha, grupo edición. Hay un comandito aquí que nos dice suma. Simplemente lo presionamos. Entonces, este comando se encarga de escribir por nosotros la, el nombre de la función suma. Y también, eh, detecta, digamos, el rango a sumar. Nosotros solo deberíamos de verificar que ese rango esté correcto. Es decir, desde la G4 hasta la G11. Yo veo que está bien. Le hago caso al Excel y presiono Enter. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero un método un poquito más rápido. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí. Vale. Para el día de mañana, señores, ya pues el tiempo no nos alcanzó, ¿verdad? Para hacer el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Yo se lo voy a dejar a usted de tarea, que me complete el ejercicio 3 y el 4. El 3 es un poquito más difícil de entender. Bueno, se lo voy a poner bien fácil. Lo que necesito es que usted me obtenga la tabla de multiplicar del número 1, del número 2, del número 3, del número 4 y del número 5. Utilizando referencias de celda. Tanto relativa como absoluta. Va a ver usted que en algún momento va a necesitar de referencia relativa o de referencia absoluta. Eso va a depender de cómo usted quiera resolver el ejercicio, ¿verdad? Pero esto no es más que multiplicar 1 por 1 y que me dé aquí un 1. Luego aquí multiplicar 2 por 1 y que me dé un 2 por aquí. Luego aquí que me multiplique el 3 por el 1 que me dé el resultado aquí. Claro que yo no estoy pidiendo que me haga cada una de las celdas una por una. No. No se trata de eso. Se trata de que usted optimice su tiempo, que solo me haga los cálculos de aquí arriba. De la fila 2 en este caso, ¿verdad? Aquí donde está el número 1 y que lo vaya multiplicando por cada uno de estos valores. Luego al obtener estos datos simplemente usted va a arrastrar hacia abajo para obtener el resultado del resto de las celdas que necesitan el cálculo. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Y en el ejercicio 4, aquí es un poquito más sofisticado, pero no es nada del otro mundo. ¿De qué se trata? Vamos a quitar esto de que en la vida real, digamos, pues se hacen los cálculos de manera muy sofisticada, ¿verdad? En el sentido de que a un salario nos quitan el seguro social, nos quitan la FP, nos quitan la renta y por último nos dan el sueldo a pagar. ¿Verdad? La renta del 10% aquí. Bueno, señores, hemos llegado ya a las 2 de la tarde. No sé si hay alguna duda o pregunta. Bueno, nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana a la una en punto. Muchas gracias. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.